Bien, vamos a continuar con la teoría y vamos a hablar del concepto de energía cinética de rotación. ¿De acuerdo? Bueno, imaginaos que estamos en un sistema, en un sólido rígido, y nos estamos fijando en este punto A. ¿De acuerdo? Este punto A se puede mover, si esto es eje móvil, o puede ser un eje fijo. ¿Vale? No nos importa. Pero bueno, si yo miro el movimiento relativo a este punto, fijaos que cualquier otro punto del sólido, por esa propiedad del sólido rígido, de que mantiene la distancia constante, está haciendo un movimiento circular. En un movimiento circular sabemos que la velocidad va a ser omega por el radio de giro. Aquí la d no es un diámetro, es un radio de giro. Por tanto, la energía cinética será la suma de todas las contribuciones de cada uno de los cachitos de masa. Si en lugar de trabajar con esta masa, trabajamos con un diferencial, fijaos que al sustituir, esto nos va a quedar, combinando estas dos expresiones, que la energía cinética será igual a la suma de un medio de la masa por la velocidad, por tanto, di cuadrado por omega. De nuevo, la omega es común, y esto que está entre paréntesis es lo que habíamos definido como momento de inercia. Por tanto, la energía cinética de rotación con respecto al centro de giro, ¿vale? Es un medio de i omega cuadrado. Esto automáticamente nos va a valer siempre para el caso que tengamos eje fijo. Pero si tenemos eje móvil y estamos describiendo el sistema desde el sistema de laboratorio, tenemos que añadir los cambios de energía cinética debido a que este punto se estará moviendo con una cierta velocidad. Así que si hacemos eso, y ahora estamos viendo el sistema de laboratorio, que es este que está Barth, y el sistema del solidea rígido, que es el que está lisa, pues tenemos que sumar la energía del centro de masas, simplemente porque el centro de masas se está trasladando, más cómo se ve todo el problema desde el centro de masas. Si recordáis del tema anterior, teníamos esta expresión que va a aparecer en pantalla, que nos relacionaba la energía cinética en el sistema relativo, en este caso visto desde este punto, con la del laboratorio, y había que sumarle simplemente la energía cinética del centro de masas. Pues lo mismo pasa aquí. Cuando tengamos eje móvil, bueno, pues tendremos la energía cinética debido a la rotación con respecto al centro de masa, ya no va a ser con respecto a ese eje fijo, más toda la contribución de este sólido por ser una masa gorda moviéndose con una cierta velocidad común. Así que, ¿qué hay que saber de energía? Pues prácticamente no mucho. Si tenemos eje fijo, no consideramos este tema, este término, y estaremos refiriendo todo al centro de giro. Si tenemos eje móvil, pues entonces tenemos, como siempre, la expresión general, ¿de acuerdo? En la que nos importa tanto la traslación, la energía de traslación, como la energía de rotación. Del mismo modo que en traslación definíamos la potencia, a partir de la definición de trabajo, decíamos, bueno, la variación de trabajo va a ser una fuerza por un pequeño desplazamiento. En este caso, si el movimiento es circular con respecto a este punto, bueno, pues lo que tenemos es la fuerza tangencial por la distancia, ¿de acuerdo? Porque recordad que siempre en el trabajo teníamos fuerza por desplazamiento. Luego, sólo la proyección, sólo el coseno del ángulo que forman estos dos nos importa. Como esto es un arco de circunferencia, lo podemos poner como el radio de giro por el ángulo, siempre en radianes. Entonces, si dividimos ahora el trabajo, o sea, si nos damos cuenta de que esto es la definición de torque, podemos ver que el trabajo es el torque por un pequeño diferencial de ángulo, ¿de acuerdo? Y si dividimos el trabajo por unidad de tiempo, pues esto es la definición de potencia y esto es la definición de velocidad angular. Así que tenemos una expresión que es prima hermana de la potencia de traslación, que si recordáis era fuerza por velocidad. Aquí no tenemos producto escalar porque esto es en 2D. El año que viene en mecánica veréis que pasa en tres dimensiones. Pero básicamente nos dice, la causa del movimiento multiplicada por la fuerza es la potencia. Aquí, la causa del movimiento de rotación multiplicada por la velocidad angular, la velocidad de rotación, es la potencia. Así que tenemos potencia debido a la traslación y potencia debido a la rotación. Así que, en resumen, ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues en ese paso 4 en el que hablamos de trabajo y energía, ahora la energía mecánica la vamos a separar en la suma de todas las energías de traslación, de todos los objetos que se estén trasladando, más, y ahora tenemos dos casos, ¿vale? Si tenemos eje fijo, pues tendremos la suma de todos los sólidos con el momento de inercia relativo al eje fijo por omega al cuadrado. Y si tenemos eje móvil, pues entonces la energía mecánica será, bueno y esto más, la suma de todas las energías potenciales. Será la suma de todas las energías cinéticas de los objetos que se trasladan, más, como digo, bueno, la suma de las potenciales. Y si se trata de eje móvil, tendremos la energía de traslación del centro de masa del sólido, más la energía de rotación, pero relativa al centro de masa. Y esto también, si tenemos, esto vale para bloques, digamos, y esto vale para sólidos, lo habrá que sumar a todos los sólidos de nuestro problema. Todo lo demás del problema no cambia, es decir, vamos a seguir teniendo trabajo de las fuerzas externas no conservativas, más las internas entre bloques y bloques o bloques y sólidos no conservativas, igual a la variación de energía mecánica. Pero no hemos aprendido nada nuevo que no sea la contribución debida a la rotación. Y creo que todo esto lo vamos a ver mejor haciendo un problema, pero eso lo dejo para otro vídeo.